Eso fue un agarrón, Rubén Darío, tremendo, pero la entrevista que le hace Luis Carlos a Correa era una entrevista hasta normal, si usted la escucha iba bien, tranquila, y se le ocurrió a Luis Carlos preguntarle a Correa, oiga, señor presidente, ¿usted quiere volver a ser presidente del Ecuador? Y se armó la de San Quintín, hermano. Es como si le hubieran pinchado los ojos a Correa con un alfiler. No, 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 Correa, si hubiese tenido a Luis Carlos al frente, le da Correa. Escuchemos la entrevista que dura unos dos minuticos larguitos, para que usted vea el tamaño de la bronca de Correa, y usted conoce que Luis Carlos no es grosero, es un muchacho muy decente, es un tipo, pero tiene unas preguntas serias, muy contundentes. Punzantes. Oiga, punzantes, y mire usted que Luis Carlos Vélez ha venido, ¿sabe a quién está desbancando? A Gustavo. Y a Julio Mario, a Julio Sánchez. Sí. Luis Carlos, que se formó en Estados Unidos, lo trajeron, lo importaron ya hace unos años, y el hombre está demostrando de raquera a Luis Carlos Vélez. Escuchemos la entrevista, a ver, ahí está, yo se la envié, hombre. Ahí está. El caso es que todo giró en torno, básicamente, Rubén Darío, de una pregunta que le hizo Luis Carlos, el periodista, al expresidente Correa. Él dijo, expresidente, pero esto tiene un tufillo de como si usted quisiera volver a ser presidente del Ecuador, de los ecuatorianos, respóndame, sí o no. Y Correa le dio toda suerte de dilaciones a la respuesta. Fue muy grosero con Luis Carlos Vélez. Luis Carlos Vélez, le repostaba diciendo, usted es un periodista malintencionado. Yo no le veo ninguna mala intención a esa pregunta, Rubén. Usted quiere volver a ser presidente aprovechando las circunstancias de desorden público que hay en Ecuador por la vaina de las cárceles. Listo, ahí va ahora sí la entrevista. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto y de pronto apostarle a volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las ilucinaciones suyas, por si acaso, anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista. Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas. Usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos. Ayer en una entrevista que tuve en TVF, en una cadena televisiva aquí en Bélgica, pasaron los videos de mi patria y se me salían las lágrimas ante el público. ¿Acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata del gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, cuando hay mala intención a una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Es decir, que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda de Ecuador. Pero usted ya empieza a locurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una elocuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría esta pregunta a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? No, pero no sea grosero. Le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está corralando. No sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está corralando. Le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. Sí, se la estoy preguntando a usted. Se la estoy preguntando a usted. Con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano. Sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Respóndanos. ¿Quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiere o no quiere? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Es que usted habla bastante y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted. Pero es que no me está respondiendo. ¿Sí o no quiere? ¿Sí o no? Es sencillo, presidente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente de Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da la gana hacerlo. Y no le va a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata. Ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Mediocre? ¿Por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Ah, porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Ah, porque nosotros le preguntamos y a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. No le parece mediocre. ¿Usted cree más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda las preguntas como son? Es que no me da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, pues. Ah, y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto, pues usted no me va a poner la respuesta. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada? Si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no. Presidente nuevamente de Ecuador. Que vaya bonito. Muchas gracias, expresidente. Eso es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael Correa, como siempre. La decencia no pelea con nadie, ¿no? Sí, Luis Carlos, muy bien puesto, ¿no? Además, era una pregunta tan elemental, Rubén. ¿Usted quiere ser presidente? ¿Usted quiere volver a ser presidente? Y el hombre se agarró. Y mire todo lo que dijo. ¿Y por qué la pregunta? Claro, porque de alguna manera sí hay sospecha clarísima en eso. Pues Correa está pescando en ríos revueltos. Él quiere aprovechar la crisis de su país para meterse en el baile. Y correa, dicen los críticos de ese país, fue uno de los principales detonantes en mucho de lo que está pasando. Porque ayudó, impulsó, le dio dinero del Estado a muchas de esas bandolas de narcoterroristas y criminales en su gobierno. Como está sucediendo por ahí en un país vecino. Aquí en Colombia, a los choneros, a los aguacateros, una cantidad de bandolas. Y les dijo en su momento, tuvo dos periodos, les dijo, ay, frescos, yo, estos muchachos, lo que necesitan, pobrecitos, es la mano del Estado. Ayudémoslos para que no... Y ahí están. Y ahí están. Se le creció el enano a Correa y le dejó la herencia a Novoa y a otros presidentes con un país absolutamente puesto contra la pared por culpa de los narcoterroristas y los criminales. Ese es Rafael Correa. Bien. Usted sabe quién es Rubén Darío.